La radioterapia en Segovia Si estamos unidos sé que lo conseguiremos Podrá caerse el pelo pero nunca la sonrisa Una ciudad junta para cumplir la premisa El tiempo pasa rápido, la vida más deprisa Con ideas claras y las protetas precisas Radioterapia en Segovia ya Radioterapia en Segovia ya Radioterapia en Segovia ya Hazlo por ti y por los demás Radioterapia en Segovia ya Radioterapia en Segovia ya Radioterapia en Segovia ya Hazlo por ti y por los demás Una necesidad como el aire que respiramos Más momento bueno pa' olvidarnos de los malos Da igual que seas niño, joven o también anciano Porque frente al cáncer todos lo necesitamos Unido como piedras de acueducto segoviano Alcemos la voz y levantemos las manos Un mejor futuro para la gente de al lado Convertir las risas en lágrimas del pasado Gente como Julio que luchan siguen luchando No tiran la toalla pese a lo que están pasando Claro que da menos pero seguimos remando Y haciendo mucho ruido se nos termina escuchando Radioterapia en Segovia ya Radioterapia en Segovia ya Radioterapia en Segovia ya Hazlo por ti y por los demás Radioterapia en Segovia ya Radioterapia en Segovia ya Radioterapia en Segovia ya Hazlo por ti y por los demás ¡Suscríbete al canal!